Gracias, buenos días, saludo a los presentes, les agradezco que puedan estar presentes hoy en esta sesión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornado de Jalisco, damos inicio a la 22ª sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11.24 minutos del día 28 de agosto del año 2023. Para dar continuidad a la presente sesión se tomará lista de asistencia, misma que se les estará repitiendo para su firma. Esta sesión es conjunta y la estaremos trabajando junto con los integrantes de la Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Comparcia de la Corrupción, que también les damos la bienvenida. Me hicieron llegar a oficio tanto del síndico municipal, abogado Nicolás Maestro Granderos y de la regidora Karen Yesenia Dabalos Hernández para justificar su asistencia. Si están a favor de justificar, les pido a los que levanten su mano. Los integrantes de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, regidora Presidenta Rocio José Cervantes, presente, regidora Bucaca y Yesenia Dabalos Hernández, regidora Bucaca y Yesenia Dabalos Hernández, presente, regidora Bucaca, José Amado Rodríguez Garza, presente, regidora Bucaca, Manuela Ángela Martínez, presente, de los integrantes de la Comisión de Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Comparcia de la Corrupción, presidente de esta comisión, Juan Carlos Villarreal Salazar, presente, regidora Bucaca, Nicolás Márquez Landeros, regidora Bucaca, Marta Estela Esmendi Pumbona, presente, y regidora Bucaca, Verónica Isabel Murillo Martínez, y el regidor que pertenece también a esta comisión, o sea, Maduro Rodríguez Garza. Le informo, regidora, que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de estas comisiones, por lo que hay corrupción para sancionar. En términos de lo supuesto por el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara el Código Legal para sancionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y la lectura del secretario por la lectura del mes. Como decirle que ahora, pues una lectura del orden del día que se someta a su consideración. En el número 1, lista de asistencia y declaración del Código Legal. En el número 2, lectura del orden del día y su caso aprobación. En el número 3, lectura de la minuta de la 21ª sesión ordinaria de la Comisión del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 31 de julio de 2023. En el número 4, lectura y discusión de su caso aprobación del dictamen de acuerdo 613, que tiene por objeto la creación de un micrositio dentro de la página web del Ayuntamiento de Tonalá, llamado Agenda Edilicia, en donde se publicará el calendario de las secciones de las comisiones en divicias, permanentes y transitorias, así como de otros órganos colegiados de este ayuntamiento previo que se han llevado a cabo. En el número 5, asuntos varios. En el número 6, clausura de la sesión. Gracias. Se pregunta si se aprueba el orden del día y hacerle a su favor de manifestarlo en el orden del señor. Perdón, muy bien. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 3, ya que los primeros dos puntos fueron agotados, el cual consiste en la lectura de la minuta de la 21ª sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 31 de julio del año 2020. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para dar formalidad y si no hay observaciones de la minuta, pregunto a los integrantes de la Comisión de Gobierno Digital. Si es así, entonces les solicito si es de aprobarse el contenido de la misma. Bueno, ya. Levantándose un beso por favor. Gracias. Aprobar por mañana. Gracias. Aca te veo. Besitos. Respecto al punto número 4, que consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo 613, que tuvo por objeto la creación de un micrositio dentro de la página web del Ayuntamiento de Tonalá, llamado Agenda Edilicia, en donde se publicará un calendario de las sesiones de las comisiones edilicias permanentes y transitorias, así como de otros órganos colegiados de este ayuntamiento, previo a que se hayan llevado a cabo. Respecto a este proyecto de dictamen, que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la comisión de edilicia de administración, transparencia, combate a la corrupción y revisión de cuentos. Este proyecto se les hizo llegar con anticipación a sus poderos. No sé si hay alguna observación, si hay algún comentario al respecto. Sí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos y a todos. Únicamente, pues, es reconocer la importancia de la transparencia que este municipio ha sido, pues, bueno, evaluado de forma oportuna, inclusive por la iniciativa privada y por el Instituto de Transparencia, que es la primera instancia que vigila los ordenamientos que tenemos como municipio, como sujetos obligados para compartir todas nuestras actividades. Sí, felicitar esta parte de que de manera proactiva estemos nosotros compartiendo con los ciudadanos los trabajos que se van a realizar dentro de las propias comisiones, porque inclusive las comisiones son sesiones abiertas, sesiones públicas, las sesiones de comisión, y esto permitiría a los ciudadanos estar también informados previo a que se sesione cuáles son los temas y los puntos que se tratan dentro de la propia comisión. Entonces, de mi parte, por supuesto, que siga nuestro gobierno municipal transparentando todas nuestras actividades y que de forma proactiva lo hagamos público para todos los intereses. Yo agregaría, además, un tema de transparencia, que ha sido plenamente con la señora Marta, pero también un tema de orden, creo que es una iniciativa que nos da también la oportunidad de conocer con qué salas están ocupadas y cuándo están. Ahora sí que el acomodo que se le da al trabajo de las comisiones creo que es muy importante. Entonces, aparte de transparentar y que los ciudadanos sepan cuándo van a sesionar las comisiones y nosotros mismos, como regidores, es una cuestión de orden también que creo que es una historia. Nuestro respaldo total. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo de mi parte también agradecerles la participación que tuvieron tanto los regidores, las secretoras, secretarios técnicos, asesores en las mesas de trabajo, porque bueno, es un trabajo que se hizo en conjunto incluso con la dirección de informática, con la arquitectura de gobierno digital, que pues ellos también nos presentaron su propuesta. Entonces, creo que fue un trabajo que se pidió, que se vigiló. Y ahora solamente pues va a quedar pendiente que próximamente podamos hacer un reglamento también para que tenga un mayor orden este tipo de políticas que se estaban implementando. Entonces, pues bueno, ya posteriormente entraríamos a esta otra parte. Entonces, solamente le voy a darles las gracias. Y bueno, con estas manifestaciones y apoyando la discusión, les solicito, si tienen a bien, aprobar dicho acuerdo. Y les pido que lo manifiesten de manera económica levantando su mano quienes estén afuera. Aprobar conmigo. Bueno, en este punto le agradezco a los regidores, la Comisión de Edilicia, Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. Y bueno, continuamos con el orden del día, que viene siendo el punto número 5 de Asuntos Varios. A continuación, el punto número 6 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria, que se les hará llegar por escrito en su momento. Muchas gracias a todos y siendo las 11.32 minutos del día 22 de agosto del año 2023, se da por concluida la 22ª sesión de la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Muchas gracias a todos y pues ahorita les pasamos a la sesión. Gracias.